12 comerciantes de pólvora ya ofertan una gama de productos pirotécnico en el multiestadio de la ciudad de Granada, cada uno de ellos cumpliendo con las medidas de seguridad orientadas por las instituciones de primera repuesta ante emergencias. Ya el día de hoy aperturamos la venta y esperando en Dios la protección y la bendición, pues que todos nuestros clientes y toda la ciudad nos venga a comprar como tradicionalmente se ha hecho en años anteriores. Nos hubiese gustado mantener el precio que hace dos años obteníamos, pero la verdad que con esto que pasó en Tiscapa no hubo variación, pero sí se mantiene lo mismo del año pasado. En el departamento de Granada son 17 tramos autorizados por la Comisión Interinstitucional de la Pólvora. Lo principal, la conciencia que tienen que asumir las comerciantes en este trabajo, porque no es solamente de la policía, de los bomberos, de la comisión, sino principalmente ellas que comercializan y venden este producto a la población. Durante la temporada de Navidad y fin de año se garantizará la presencia permanente de efectivos bomberiles en las zonas autorizadas para la comercialización de la pólvora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!